hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo cosas curiosas de free fire parte 1 vamos con el vídeo sabías que si activas a cr7 o cronos encima de alguien la bola se ve más grande y muchos pensaban que esa bola de grande se veía cuando llegabas a máximo nivel sabías que si vas a comer un honguito a terminando el honguito aprietas cambiar de arma y correr al mismo tiempo y éste se levantará sin ni siquiera inclinarse primero miren así sería esperas a que come el honguito tienes el arma en la mano esperas a que come el honguito y aprietas al mismo tiempo el botón de cambiar de arma y de correr y hará esto va otra vez te acuestas comes el honguito al terminar aprietas al mismo tiempo correr y cambiar de arma y éste se levantará sin ni siquiera hincarse para levantar sabías que si te estás dando con una escuadra y te ponen una pared como esa para que no entres sabías que si solamente te acercas a la ventana y le pones el de saltar la puedes atravesar mira ellos piensan que están protegidos y mira que bien va a entrar fíjense tú te estás curando y automáticamente se aparecen así es que si la próxima vez si te cierran la ventana solamente acerca y bring este y cruzala y te vas a salir de este lado sabías que la habilidad de pronos que es r7 cristiano ronaldo te sirve para tres cosas una es protegerte de los balazos proteger a tus compañeros otra es atacar a alguien más rápido moverte más veloz y la tercera salir huyendo de ahí a toda velocidad sabías que si tú quieres campear y caer en lugares altos para que tú sobrevivas mejor a la hora de caer y caigas con bastante vida te conviene ponerte a dasha que disminuye el daño de caída y también a algo o acá que aparte que acá y algo te curan vida y aparte también te pones fogata bueno pues así te vamos a mostrar cómo es yo no me puse ninguna de las dos habilidades y alondra se puso la habilidad de a lo y de dasha y kevin se puso la habilidad de dasha nada más ok me voy a aventar para que ustedes vean cómo quedó de vida miren lo que me tocó de vida y enseguida se avienta kevin vamos a ver ya viene para abajo miren no se bajó tanta tanta vida y ahora viene alondra que igual vean todo lo que todo lo que ahorras de vida por si tú quieres campear y aparte va a curar con alok perfecto y aparte pones fogata para que te cures de esta manera si los tres llevan fogata miren qué rápido te curas ellos ya se curaron y yo me falta un cacho listo ya estás listo para ir a lutear e ir a atacar a las personas sabías que te puedes cambiar de ropa estando en escuadra sin tenerte que salir a cambiar es muy sencillo mira te explico rápido nos vamos a ir a esta parte donde está el clan del lado derecho en los en la barra del derecho le damos y nos vamos a ir a donde dice tienda esperamos a que se abra y en la parte de abajo está un cofre así como de para guardar dinero le tocamos y automáticamente nos manda a podernos cambiar de ropa aquí voy a poner rápido al dino para que tú veas por ejemplo me voy a poner al dino y nada más me tengo que salir 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 y ya estoy cambiado de ropa ustedes van a ver en este momento cómo se cambian mis compañeros de escuad fíjense cómo están y ahorita cómo van a salir ven kevin se acaba de cambiar alondra se acaba de cambiar y alejandra se acaba de cambiar lo malo de esto es que si tú te estás cambiando por medio de aquí y alguien se sale también te bota a ti y no te deja cambiarte a tiempo así es que tienes que hacerlo rápido sabías que si tienes el traje original de cada personaje puedes hacer un emote extra en el lobby te enseño cómo lo vamos a hacer en esta ocasión con K nos vamos a inventario y vamos a ponerle su traje bueno te lo voy a enseñar una forma más fácil nos vamos a personaje y aquí abajo sale su traje original solamente lo tocamos y lo equipamos ahora nos salimos y nos vamos a una partida y vas a ver en el lobby cómo te sale su emote exclusivo del personaje ok ya estamos en la partida y te muestro que me sale su emote exclusivo exactamente en medio lo hacemos miren como pueden ver es su emote así si tú tienes el traje original de los jugadores te da su emote exclusivo bueno cracks hasta aquí termina el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así déjamelo en la cajita de comentarios si quieres una segunda parte de este vídeo y sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye